Esta capital, nuestro compañero Lindbergh Pérez está ahí. Vamos contigo, Lindbergh. ¿Qué tal, Carlos Marta? Qué gusto saludarlas. En esta ocasión desde un lugar de la capital de la República, donde el Equipo Azul Profundo Motagua tendrá una sesión de autógrafos con la afición motagüense. Y para eso estamos con Patricio Negueira, es el preparador físico del Equipo Azul. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo se vive este momento con la afición? Bueno, es un tiempo que vamos con esta iniciativa del Bazar del Sábado. Venimos también de una manera de apoyarlo a los pequeños emprendedores. Vamos a ver si podemos comprar algo también para apoyarla. Es lindo, creo que es una buena iniciativa que hay que apoyar. Y bueno, Motagua como equipo está apoyando este emprendimiento también y venimos a compartir un rato con la afición de paso. Sí, sí. Vemos ahí, si nos haces un paneo, que van llegando los jugadores también mientras continuamos hablando con Patricio. Este parón FIFA, ¿cómo le vino Motagua en la parte física? Patricio. Bien, bien. No cerramos como queríamos cerrar. Queríamos terminar primero antes del parón. Pero bueno, tuvimos ese traspié con Real España. Y ahora nos sirve para oxigenarnos, trabajar bien la parte física, la parte también de los errores que se han cometido. No solo en ese partido, en todos los partidos se cometen errores. Hemos quedado eliminados de la Copa, pero tenemos la chance en el repechaje para poder obtener ese boleto a la Conca Champions. Entonces, nos va a servir de mucho. Estamos trabajando muy duro, trabajamos muy duro. Cerramos hoy. Seguimos mañana, el lunes, para hacerle frente a ese partido que tenemos ahora el sábado en Tocoa, donde esperamos volver a la senda del triunfo. Patricio, ¿cuánto dolió en el interior del equipo azul esa eliminación en la Copa Centroamericana? Siempre, siempre duele, ¿no? Nosotros, cuando uno se plantea objetivos y no se cumplen, siempre se frustran. Bueno, por perder un partido te duele muchísimo, no digamos por quedar eliminado, pero creo que se compitió bien, se hizo una buena fase de grupo. Creo que al final pecamos el partido acá en Tegucigalpa, no poder ganar, no poder... Tuvimos tan cerca ese triunfo para hacer uno o dos goles más y nos terminan empatando y hasta podríamos haber perdido el partido en Tegucigalpa y eso lo pagamos caro, ¿no? Fuimos a hacer un gran partido allá, no es fácil jugar en Costa Rica, en Motagua en toda su historia solo no había ganado y en la era amateur creo que fue. Entonces, incluso acá en Tegucigalpa, en Honduras, no gana Motagua con los equipos ticos. Si vos te fijás el Límber en el historial, los dos únicos triunfos hondureños creo que son el de Zapriza, que quedó campeón y el que perdimos la copa nosotros por un gol que le ganamos 2-1 a Herediano. Entonces, cuesta mucho, pero hicimos una buena eliminatoria y ahora, bueno, independientemente del dolor, tenemos del dolor que ha sido quedar afuera. Tenemos la chance de clasificar a esa Conca Champion, que para el equipo es muy importante, en la parte económica y en la parte deportiva, porque también seríamos el único equipo hondureño que en el próximo semestre podría representar a Honduras en la Conca Champion. Ahora, háblenos, profe, de esa derrota ante Real España, que dolió mucho también. ¿Qué pasó? ¿Que Motagua no le encontró la vuelta a ese partido? Yo creo que, no creo, estoy seguro, que ha sido el peor partido de Motagua en los que va del torneo. Bueno, sí, comparto. Creo que fue parecido a lo que nos pasó con Maratón, Lindbergh. Venimos, nada más que con Maratón veníamos de clasificar, pero igual, muy distraído, muy desconcentrado. Maratón nos arranca ganando y no lo pudimos dar vuelta, nunca, y ahora peor fue, porque tuvimos al minuto 2, o sea, una desconcentración increíble que empezamos perdiendo del minuto 2. De ahí, con un hombre más, no pudimos ni generar una situación clara de gol. Entonces, creo que sí fue un partido pésimo. Obviamente, en el fútbol, las excusas, si vamos a buscar excusas, tenemos un millón. Pero no queremos buscar eso, simplemente queremos dar vuelta a la página. Y bueno, ahora, obviamente, corregir los errores y todo lo que se ha cometido mal, todo lo que se ha hecho mal para esta última etapa del torneo. Tengo entendido que en la próxima fecha FIFA Honduras no va a participar, entonces creo que ya de acá al final del torneo prácticamente no se descansa, a excepción de que los equipos que quedan primero y segundo lugar tienen ese plus de esos 10 días para encargar la semifinal. Entonces, a muerte, a seguir sumando a tres, ir partido a partido. Tuvimos la suerte de que Olimpia no ganó también y nos quedamos con esa segunda posición. Pero falta mucho, falta mucho torneo y hay que ganar, hay que sumar de a tres y todavía tenemos esa chance de pelear por el primer lugar. Ahora se viene, después del partido de lunes, ya la fecha FIFA, se viene Real Sociedad. Un equipo que complica en Tocóa y Motagua después de estas dos derrotas, de estos dos golpes muy duros. ¿Cómo va a enfrentar ese partido Motagua con el deber, con la obligación, con la exigencia de ganar? Igual, igual, como te digo, Olimpia, trabajando y pensando en ganar, pensando en hacer una buena presentación a Tocóa. El torneo pasado ganamos, ganamos bien, solventes, jugamos bien. Entonces tenemos ese recuerdo lindo y ahora va a ser igual. Tratar de, como lo hicimos también cuando, después de que perdimos con Maratón, le ganamos a Génesis y encaramos una racha de cinco partidos consecutivos ganando y ahora vamos a tratar de hacerlo igual. Tratar de ir partido a partido, empezando por este de Tocóa. Sabemos que va a ser un partido dificilísimo. Tocóa Real Sociedad se juega mucho, tiene una localidad fuerte, pero en este torneo le ha costado sumar, ¿no? Entonces también tenemos que aprovechar eso, la falencia que ellos han mostrado en este torneo, que no es el equipo fuerte que no se le podía ganar en Tocóa. Entonces vamos con la responsabilidad de volver a la celda del triunfo, hacer un gran partido y traer a los tres puntos. Ahora, profe, hablando de los seleccionados que estarán regresando dentro de martes, miércoles, el poco tiempo que tiene de trabajar con ellos, ¿qué tipo de trabajo se hace con ellos? Ya pensando en el fin de semana, que es el rival de turno por el torneo local Real Sociedad. Bueno, eso yo siempre lo digo. Los equipos que tienen más jugadores convocados, que en este caso siempre son Olimpia y Motagua, son los más perjudicados en ese sentido. Es un compromiso grande representar a Honduras y el jugador lo que hace allá es recuperarse y estar preparado para jugar. Pero los jugadores, nosotros nos tocó estar el año pasado, los jugadores que no juegan, que no participan o que participan menos, prácticamente se desentrenan. Entonces, pasa una factura. Nosotros lo que hacemos cuando vienen los jugadores, los evaluamos, vemos los que jugaron mucho, los que jugaron poco, los que no jugaron. A lo mejor a veces vienen con alguna lesión, con alguna recarga. Entonces, todo eso entre martes, miércoles y jueves se evalúa, porque el viernes ya hacemos el viaje de Tocoba. Entonces, por eso muchas veces los jugadores vienen de la selección y el primer partido no lo juegan. Pero tenemos muchos partidos, entonces, independientemente que alguno no juegue o que otros jueguen contra Real Sociedad, ya el martes tenemos Águila, el sábado tenemos el Clásico, entonces el domingo, lunes nos vamos para El Salvador para jugar la remancha contra Águila. Vienen muchos partidos seguidos, entonces van a ser muy, muy importantes que los seis jugadores que fueron a la selección vengan en buena manera y estar dispuestos a aportarle al equipo. ¿Cómo dosifica usted, cómo es ese proceso, ese trabajo para modificar las cargas de un jugador y pueda rendir? Y le pregunto esto por la seguidía de partidos que ha venido a Motagua, los seleccionados, los que tienen más participación, los que suman más minutos con la selección. Bueno, lo que se hace es llevar un control histórico de la carga, ¿no? Nosotros tenemos un control histórico de la carga de los minutos que ha jugado cada jugador de Motagua desde que inició. ¿Cuántos minutos jugó? Hay jugadores que ya llevan 900 minutos, otros llevan 700, otros 500. Puede ser que hayan llevado menos por alguna lesión, por recarga o por decisión técnica. Entonces todo eso es como, por decirte, una ensalada que nosotros mezclamos. Y ese es nuestro trabajo, tratar de controlar la carga, evaluarla también y gestionarla para partido a partido que estén bien. Y bueno, de ahí está Diego que también dependiendo del partido, dependiendo del rival, dependiendo de la cancha, la localía, el sistema que utiliza, él toma las decisiones para poner el mejor equipo para ganar el juego. Ahora, la última, la última, la última, profe, la selección como la vio, le gustó y qué se puede esperar para el lunes ante Jamaica donde se juegue el boleto. Bueno, esto no es, el fútbol no es de gusto, ¿no? Es de ganar, obviamente siempre que se juega bien, se está más cerca de ganar. No es fácil, nosotros que estuvimos, nos tocó empezar el primer partido con Curaçao. En Curaçao, Lindbergh, son partidos muy difíciles. Es mentira que vas a ir a antes, ibas al Caribe y ganabas por goleadas, eso ya no existe. Fíjate que a todos los equipos les pasa lo mismo, no solo a Honduras. Entonces, de pronto, el resultado podía haber sido 3 a 1, 4 a 1, se terminó ahí 3 a 2, pero tampoco es que sufrió Honduras. El segundo gol se le hicieron al minuto 94. Entonces, creo que ganó, era importante y ahora viene la prueba de fuego, ¿no? Tratar de sacar un buen resultado en Jamaica donde es muy difícil, no se ha ganado. Nosotros nos tocó con Motawa ir a ganar, me acuerdo, Jamaica, en los dos partidos que fuimos a Jamaica ganamos. O creo que uno empatamos y otro ganamos, pero es muy difícil. Es muy difícil, cuando los equipos jamaiquinos participaban en la CONCACAF League, eran equipos dificilísimos. Entonces, y bueno, Jamaica es una realidad, es una realidad que va a pelear por un cupo de lleno para entrar al Mundial y va a ser un rival directo para Honduras, para Guatemala, para Costa Rica. Entonces, creo que Honduras tiene una buena selección, que puede ir a hacer un partido inteligente y sumar, es lo importante que Honduras sume allá en Jamaica. Profe, muy amable. Gracias por su finesa. Patricio Negreira es el preparador físico del equipo Azul Profundo Motawa. Así es que con este contacto, Carlos, Marta, vamos a regresar a los estudios principales.